Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título, vamos a ver los motivos más frecuentes por los cuales los pájaros no crían, ya que muchos me lo soléis pedir a través de los comentarios o por las redes sociales que os dejo por aquí. Sin más, empezamos. La cría de pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos, agapornis, ninfas, diamantes de gulo o cualquier otro tipo de ave similar, cuando se cumplen una serie de condiciones en el aviario no es relativamente complicada, pero en determinadas ocasiones, cuando no tenemos mucha experiencia acerca de los cuidados, el mantenimiento o la cría, podemos cometer algunos errores que nos impidan tener éxito en la cría. El primer motivo por el cual los pájaros no crían puede deberse a que el macho y la hembra que hayamos decidido juntar no se acepten, es decir, no se lleven bien o no se gusten por algún motivo y se rechacen. En estos casos, cuando la pareja no se acepta, lo más conveniente es sustituir un miembro por otro y formar nuevas parejas. No obstante, si no pretendemos buscar o mejorar determinadas características de los pájaros y simplemente queremos disfrutar criando y cuidándolos, pues podemos alojar a varios machos y varias hembras en un jaulón o voladera bastante espaciosa en las que los pájaros se puedan ir emparejando unos con otros de manera natural, similar a la forma que tienen de emparejarse en la naturaleza. De esta forma, aumentaremos las probabilidades de que nuestra pareja críe, ya que nosotros no seleccionaríamos a que macho y hembra juntar, sino que la harían ellos solos de manera natural. En segundo lugar, también puede ocurrir que pretendamos criar con nuestros pájaros en un momento del año erróneo, ya que cada especie tiene una época del año concreta para reproducirse. Por ejemplo, en el caso de los canarios o esligueros, la cría suele llevarse a cabo en primavera en los meses de febrero a julio, mientras que en el caso de pájaros australianos como periquitos, diamantes de gul, mandarines y demás, por lo general la cría suele comenzar en los meses de octubre a enero, que es cuando coinciden con la primavera austral. Por lo tanto, siempre que queramos criar pájaros, independientemente del tipo de pájaro que sea, debemos hacerlo en momentos puntuales del año que coincidan con su etapa natural de reproducción y por supuesto, siempre que se den en el aviario, las condiciones favorables para la cría. El tercer error más común que cometemos a la hora de criar es que no tenemos en cuenta la edad de los pájaros. Lo ideal es que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad para que estén completamente desarrollados y hayan alcanzado la plena madurez sexual. De esta forma, evitaremos problemas en la puesta como huevos de tela, huevos atravesados, huevos claros o directamente que la hembra no ponga huevos. Por lo tanto, lo aconsejable es que los pájaros tengan entre 1 y 4 años de edad aproximadamente. El cuarto error por el cual indudablemente jamás criarán los pájaros es porque realmente la pareja no esté compuesta por un macho y una hembra. Esto suele ocurrir sobre todo a los que estáis comenzando en esta ficción ya que a veces puede haber errores o dudas a la hora de cesar a los pájaros y saber cuáles son machos y cuáles son hembras. Por lo tanto, mi consejo es que siempre os aseguráis de que vuestra pareja esté compuesta por un macho y una hembra. La quinta causa por la que nuestros pájaros no crían es porque no se encuentran en perfecto estado de salud. Bien porque han atravesado recientemente alguna enfermedad y no se han recuperado completamente o bien porque la están atravesando en estos momentos. Ya sabéis que para que los pájaros críen, aparte de que deben reunirse una serie de condiciones en el aviario, deben encontrarse en perfecto estado de salud. Por lo tanto, si notamos que alguno de nuestros pájaros tiene algún problema o incluso no ha hecho bien la muda o el cambio de plumaje, lo mejor sería descartarlo para la cría, ya que podrían agravarse sus problemas de salud, pasarle la enfermedad a sus crías o directamente no entrará en celo y no criará debido al malestar general provocado por el problema o la enfermedad. Además, si alguno de los miembros de la pareja tiene algún tipo de defecto físico minusvalía, como por ejemplo que le falta una ala a algunos dedos de la pata o incluso haya sufrido alguna amputación en su pata, también puede afectar negativamente a la cría, sobre todo en el caso de los machos, al no poder mantener un correcto equilibrio encima de la hembra durante el apareamiento. Otro motivo por el cual no conseguimos criar con nuestros pájaros es porque no están bien adaptados a las jaulas que estamos utilizando o al aviario criadero. No podemos pretender criar con los pájaros nada más traerlos al aviario, ya que como cualquier otro animal, necesitan un periodo de adaptación al nuevo lugar e incluso a la nueva alimentación. No obstante, si todo va bien, el aviario cumple las condiciones adecuadas y ha transcurrido un tiempo, los pájaros comenzarán a reproducirse por instinto. En séptimo lugar, otra de las causas por las cuales no crian los pájaros se debe principalmente a una mala alimentación o a una alimentación deficiente, es decir, que no le estemos aportando a los pájaros una comida completa, rica y equilibrada e incluso a que no estemos adaptando su alimentación a las necesidades puntuales que los pájaros tienen en cada época del año. De ahí que siempre os diga que es aconsejable aportarles una buena mixtura de semillas y varias veces por semana pequeñas raciones de frutas, verduras e incluso plantas silvestres comestibles para ellos, que por cierto, por aquí arriba y debajo en la descripción os dejaré el enlace a los 3 vídeos para que le echéis un vistazo y sepáis cuáles son las mejores frutas, verduras o plantas silvestres para nuestros pájaros. Además, también es aconsejable aportar determinados complementos junto a su comida habitual como podrían ser la pasta de cría, algún tipo de pienso e incluso vitaminas y otro tipo de complementos. Y por último, en este apartado también tenéis que tener en cuenta que la alimentación de los pájaros puede resultar algo compleja y en algunos casos, si no tenemos mucha experiencia, sería aconsejable consultarlo con algún tipo de especialista que nos pueda orientar acerca de la alimentación de nuestros pájaros en cada momento del año, ya que es diferente tanto en la cría como en la muda o en la etapa de mantenimiento con curso y a su vez también puede variar ligeramente en función de las condiciones del aviario, del tamaño de las jaulas e incluso del clima de nuestra zona. Otro motivo por el cual los pájaros no se reproducen es porque no tienen la seguridad e intimidad que necesitan durante la cría, bien porque no están adaptados completamente al tipo de jaula que estemos utilizando, a nuestro aviario o incluso al lugar donde tengamos colocado la jaula. Lo ideal siempre que podáis es que ubiquéis la jaula en una zona en la que más o menos os llegue a la altura del pecho o la cara y por supuesto en una zona en la que no entren personas de manera brusca que pudieran asustar a los pájaros, donde no haya otro tipo de animales que les molesten o donde no haya ruidos fuertes, ya que todos estos detalles podrían incluso hacer que los pájaros se estresen, lo que originaría a su vez otro tipo de problemas e incluso podría provocar la aparición de enfermedades. En resumen, el aviario debe ser un lugar tranquilo en el que los pájaros se sientan cómodos y protegidos y vivan sanos y felices. Si tenemos esto claro y hacemos todo lo posible para que se cumplan estos factores, os garantizo que podremos criar cualquier tipo de pájaro doméstico sin apenas dificultad. El nido también va a influir directamente en el éxito de una cría, por lo que es muy importante elegir correctamente el nido que vamos a poner a nuestros pájaros ya que no todos los pájaros utilizan el mismo tipo de nido, por ejemplo, si queremos criar canarios ojilgueros debemos utilizar nidos de cesta ya que este tipo de pájaros en su hábitat natural hacen los nidos compactos y pequeñas fibras en las ramas de los árboles, mientras que por ejemplo, en el caso de los periquitos, agapornis e incluso las ninfas son pájaros que hacen los nidos aprovechando huecos o troncos en los árboles, de ahí que para criar este tipo de aves en cautividad, los creadores utilicemos nidos de caja, al igual que ocurre también con otros pájaros exóticos como por ejemplo los diamantes mandarines o el diamante de ghoul. Además, la ubicación del nido también es un aspecto muy importante ya que una vez que tenemos claro qué tipo de nido debemos utilizar para criar con nuestros pájaros, debemos elegir una ubicación correcta dentro de la jaula en la que los pájaros se sientan cómodos y seguros. Y en último lugar, si nuestros pájaros no crían, puede deberse a que no estén encerados o incluso a que algún miembro de la pareja no tenga aún el celo suficiente. En este caso, no deberíamos forzar la cría y sería aconsejable esperar un tiempo hasta que ambos ejemplares tengan el celo suficiente para la reproducción. Aprovecho y por aquí arriba te dejo un vídeo en el que explicaba una receta natural para aumentar el celo de los pájaros. Espero que el vídeo te sirva y consigas criar con tus pájaros. Compártelo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp con tus compañeros para ayudarnos unos a otros, que es lo bonito de esta afición. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.